Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, como sabéis soy Mimi y hoy vamos a hablar un poco de mangas para niños. Un par de recomendaciones para todos aquellos que les gusta, están empezando a leer y les gusta muchísimo el mundo por ejemplo del anime y pues les hace más gracia ponerse un manga que un libro que tenga pocos dibujos y bueno, sinceramente les anima muchísimo los mangas a leer. Hablo de experiencia porque lo sé, yo empecé con cómics, esto sé que no es lo mismo, en cierta parte parecido, pero bueno, os voy a recomendar algunos que he visto y me han llamado la atención, lo voy a hacer por edades, ¿vale? En plan, a partir de 6 años, algunos son de 7, 8, 9, un poquito así, los más conocidos también, otros que, bueno, que no sabía que existían la verdad, pero en la mitad ya creo que os sonará y los conocéis y bueno, estos mangas para niños seguro pues que le va a gustar, ¿vale? Algunos son muy divertidos. Y bueno, empezamos por uno que se llama Yotsuba, ¿vale? Es a partir de 6 años y es como una niña traviesa, ¿vale? Que vive en Japón y bueno, pues te cuenta un poco sus vivencias y bueno, te ríes un rato, le pasan cosas, mientras yo que se va de compras o cosas así y bueno, me han dicho que está muy divertido, no lo he leído, pero por ejemplo mi prima sí, me dijo que estaba muy guay, que le había gustado mucho, se los había leído todos los tomos que creo que habían, no sé cuántos son, pero de la mayoría que voy a decir hay bastantes tomos, entonces si me pongo a buscar todas las que son, me tiro aquí un año. Bueno, el segundo así manga que sí que he visto por ahí, ¿vale? Es a partir de 7 años, se llama El dulce hogar de Chi, ¿vale? Y creo que ha sido esto como un super ventas así mundial en Japón, ¿vale? Y es como una familia que encuentra a un gatito, ¿vale? Y bueno, y te cuenta sus primeras vivencias en la casa, y cosas así que son muy, muy adorable, muy no sé qué, y bueno, está pues, yo creo que está muy entretenido para los niños que empiezan a leer y les gustan los gatitos, yo creo que es la mejor opción, ¿vale? Hay demasiadas. Bueno, continuo, ¿vale? Con uno muy famoso, que ya lo conocéis todos, es a partir de 7 años y es Dragon Ball. Es una adaptación obviamente, ¿vale? Pues bueno, son Goku, hasta la muerte de su abuelo que vive en el campo, bueno, viene una chica que se llama Bulma o así, ¿vale? Que quiere buscar, pues, los 7 bolas de dragón, ¿vale? Porque se puede conceder deseos si lo juntan. Entonces, pues ahí empieza un poco la cosa. La adaptación de la serie, mayormente me gustan estas cosas porque si hay niños que les gusta este tipo de series como Dragon Ball y todo eso, los mangas van súper bien, ¿vale? Porque pueden continuar un poco la historia más adaptada y eso, y está guay. ¿Vale? Otro, que sí que leí uno, ¿vale? Que es Yo-Kai Watch, que es a partir de 8 años ya, y la verdad es que está muy divertido, ¿vale? Es como un fantasma o así que la va liando por ahí y bueno, y este ser le cuenta sus vivencias al dueño, que es un niño, en todas son un niño, no sé por qué, pero bueno. Y bueno, pues a mí me hizo mucha gracia uno que leí y este, pues también a partir de 8 años, pues muy divertido y seguro que les gusta. ¿Vale? Otro que se llama Hike You, también es a partir de 8 años y no sé mucho de este manga, sobre todo que es como les ha gustado mucho a los niños y solamente creo que va de deportes, de un club de voleibol y de... yo creo que es un poquito como... en plan... como en nuestra época cuando veíamos Oliver y Benji, pues esto es un poquito parecido pero con el voleibol no he leído nada, ¿vale? Y pues sé que a muchos niños les está gustando esto, creo que también es adaptación, puede ser. No le he mirado, pero yo diría que la mitad de los que voy a decir tienen adaptación en anime y pues lo veo normal porque lo están haciendo con muchísimos. ¿Vale? Otro... otro también que es, vamos, otra adaptación que es Pokémon rojo, verde y azul, ¿vale? también es a partir. Este es a partir, me pone de 9 años, ¿vale? Y bueno, pues entrenadores Pokémon, pues con sus seres... igual que la serie, pero pues en manga, ¿vale? En plan, no hay mucho secreto así porque todo el mundo sabe qué es Pokémon, ¿vale? Es que no tengo que decir tampoco mucho. Vale, siguiente es a partir también de 9 años, que es uno muy famoso que se llama Detective Conan, ¿vale? Pues bueno, es un señor que es testigo de un crimen, ¿vale? Y como es descubierto, pues creo que le fuerzan a beber una pócima o algo que lo convierte en niño y bueno, pues ahí se pone un poco a descubrir... Bueno, tiene que descubrir creo que también los ingredientes de la pócima para volver a ser... pues un hombre otra vez y tiene muchísimos tomos, me han dicho que es muy divertida, la han recomendado también para niños que están empezando a leer y eso. Y bueno, seguro que les gusta y es como el típico que se recomienda. También es adaptación, también creo que sí que hay serie, así que pues eso, la mitad de lo que estoy diciendo hay adaptación. ¿Vale? Después tenemos también a partir de 9 años, que es uno que también es adaptación, ¿vale? Dicen que es muy divertido, es Kororo, sí, lo he dicho bien, Kororo. Pero Mari es como un... es de humor, pero también que está arrasando en Japón, también este, que lo han puesto en adaptación y es como un alienígena verde que parece una rana o algo así y que es muy divertido, que es como que quiere apoderarse del mundo o algo así. No lo he visto, lo quería ver, sinceramente, porque me han dicho que era muy divertido y bueno. Y creo que les va a gustar este libro, me han dicho que les está gustando a mucha gente este manga. Así que, pues para niños yo creo que si les gusta reírse y leer cosas graciosas, es el tipo de manga para ellos. ¿Vale? Otra también, a partir de 9 años, es Sakura. Bueno, una chica que es la de... se despierta de un sueño o algo así, creo que le ocurrió algo sus cartas y es como de aventurillas, de magia así un poco. Y bueno, ese también es a partir de 9 años, también adaptación. En plan, es que... la verdad es que para... bueno, para los niños que les gusten así más magia y eso, está muy bien, no he leído ninguno, la verdad. Pero sí creo recordar que he visto algo de anime de esto. Y bueno, pues que... son mangas que estoy recomendando que la mitad lo conocen. Bueno, y también otro muy conocido, que es a partir de 10 años, me pone, es Naruto. ¿Vale? Naruto, quien no sabe quién es que es Naruto, también es un anime adaptado en manga, ¿vale? Bueno, va de artes marciales y aventuras y... y poco más, ¿sabes? De pelea y eso. Y bueno, uno también que descubrí hace... hace poco, uno que me hizo mucha gracia el título, que se llama La abuela y su gato gordo, ¿vale? Y es como... como una copia más o menos de Garfield o así, que es así muy gracioso, ¿vale? Este no tiene adaptación, creo. Y bueno, pues la verdad es que lo han comparado con Garfield, es muy entretenido, muy divertido. Y bueno, cuenta las vivencias de la abuela y el gato este gordo, ¿vale? Y vi la portada, estaba muy... no sé, lo vi un poco por encima y estaba pues bastante divertido. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, en plan, si queréis parte 2 con otro tipo de mangas para niños, decírmelo, ¿vale? Ya recomendado tenéis un vídeo de libros para niños y ahora este es de mangas para la gente, los niños que empiezan a leer. Y les cuesta mucho, si a lo mejor no tienen dibujitos y todo eso y si son serios, los que he dicho la mitad son aquí muy divertidos. Y yo creo que es algo que pueden empezar a leer y les cuesta poco creerme que muchos niños prefieren leer cómic, manga, antes que un libro que ve muchas letras y se saturan, aunque la letra sea grande, aunque tengan dibujos, ¿vale? Pues eso, y pues lo recomiendo para los niños que empiecen a leer, pues con este tipo, he dicho ya, edades a partir de 6, 7, 8, 9, 10 años. Estos son los que pueden leer para que no se saturen también, se lo pasen un buen rato, se leen en nada, hay varios tomos. Pues bueno, espero que os haya gustado mis recomendaciones de hoy y nos vemos en el próximo vídeo con más cositas. ¡Gracias!